Más allá del fin del universo Llegará nuestro amor Más allá del límite del tiempo Más allá del dolor Más allá del odio, la mentira La verdad o el perdón Porque jamás habrá un amor Como este amor Aunque dejara el mundo de girar Y las estrellas demandar su luz Si en un instante se secara el mar Mi amor por ti jamás se acabará Aunque dejara el mundo de girar Y se volviera gris el cielo azul Aunque de pronto se apagara el sol Mi amor por ti jamás terminará Más allá del fin de nuestras vidas Vivirá nuestro amor Más allá Pues nuestras almas nunca se podrán separar Más allá del fin de nuestras vidas Continuarán unidas hasta la eternidad Porque otro amor Como este amor No existirá No existirá Aunque dejara el mundo de girar Y las estrellas demandar su luz Si en un instante se secara el mar Mi amor por ti jamás se acabará Aunque dejara el mundo de girar Y se volviera gris el cielo azul Aunque de pronto se apagara el sol Mi amor por ti jamás terminará My amor por ti jamás Mi amor por ti jamás Mi amor por ti jamás